Es una chévere. Señor, ¿me puede escuchar? Sí. Guíame la dirección de la emergencia. Señor, ¿me puede escuchar? Bueno, claramente estamos ante una mujer que está, como decíamos, recién alterada, desesperada y que está interactuando de alguna manera con otra persona que entendemos es Juliana, la brasilera, porque en ese momento está Sáenz Valiente hablando por teléfono, llamando a 911. Sí, esa frase, te voy a matar, hijo de puta, hasta ahora no se conocía. Logramos rescatarla de este audio, pero estamos mostrando. Y lo que sigue también, no solo vas a escuchar a Emily gritando y diciendo cosas que hasta ahora no sabías, sino que vas a escuchar el momento en que Sáenz Valiente es mordido por Emily. ¿Te acordás que yo te dije hace unos días, Sáenz Valiente tiene mordeduras, también las tiene Juliana, la mujer que llevó a Emily a ese lugar? Vas a escuchar, lo vamos a escuchar y entender, y te vas a dar cuenta donde vas a poder hacerte una escena de lo que estaba pasando. Tiene, Juliana, una mordedura en el dedo y también tiene lesiones, como decía Pablo, el empresario. Segundo audio del llamado al 911, con, te repito, la lupa puesta especialmente en los gritos que se escuchan de atrás. Dale. Señor, ¿me escuchás? Sí. Decime la dirección, por favor. ¿1542 libertad? ¿1542 libertad? Bien, te mando la ayuda Bien, quédate tranquilo Bien, sexto piso Bien, sexto piso bueno varias cosas para analizar de este audio el primero es que efectivamente como decía pablo se escucha el momento en el que sean valientes dice hay el grita hay ahí se entiende la voz del hombre que dice hay es porque efectivamente como después se vio en la revisión médica ella lo termina mordiendo pero después los gritos louis que se escuchan es de una mujer que está desesperada no parece ser una mujer que tiene un delirio místico y que reese que se acerca a las ventanas bueno sabemos el lugar donde estaba puntualmente el departamento pero se escucha un delirio místico por lo menos en estos audios que son minutos te diría segundos antes de la caída sea un brote psicótico natural o este provocado por el consumo de una sustancia de todas maneras esto no parece estar relacionado con la consecuencia natural que es algún tipo de alucinación a menos que crea que alguien lo está matando la está matando cuando en realidad no hay nadie que sería propio de un brote psicótico si el creer que alguien un detalle habla con el género masculino no al género femenino a ver que escuchaste ahí volvamos para atrás le dice hijo de puta le dice claro le dice dos veces dos veces lo mismo hijo de puta hijo de puta se lo dice a él evidentemente o al género masculino a él o a un delirio que puede ser cualquiera que está viendo que no está si es propio de un brote psicótico pero el brote psicótico sea la causa que tenga de todas maneras tiene en principio otro tipo de manifestaciones distintas a un arrebato emocional de esta característica recordemos que es el séptimo día que el empresario está detenido si hoy es jueves o sea se cumple en una semana se cumplen siete días el empresario ya lleva siete días detenido porque la justicia entiende y ahora vamos a ir con todas las hipótesis y más audios que tenemos pero la justicia entiende que él no es quien la tira sino quien evidentemente genera las condiciones para que emily rodríguez entre en el estado en el que estaba claramente más allá del nombre y demás de brote psicótico brote místico o sea claramente era una mujer que estaba alterada porque estaba alterada es lo que la justicia es la incógnita que la justicia trata de despejar creen hasta ahora que ese por qué tiene que ver con la frase que dice la testigo que dice había drogas había cocaína alcohol marihuana y tusi esta droga tan potente ahí voy con por eso dos preguntas que me hacía que me hacía allá también es que secuestro hubo y se secuestró algún tipo de estos elementos obviamente el alcohol no puede sorprender pero el resto de los elementos que que se dice especialmente el tusi este si es que si es que hubo secuestro si se lo encontró y básicamente eso y además otro dato que tendría que ver con con esta redacción furiosa de esta pobre chica que es que esto supone un departamento desordenado un lugar donde una pelea en este nivel de tensión tiene que haber un desparramo de cosas un desorden un desorden que hasta ahora no lo conocemos que hasta ahora no lo conocemos escuchemos de vuelta el audio prestando atención a los gritos de emily rodríguez y ya lo analizamos con pablo dale a los gritos de emily bien quédate tranquilo bien texto piso bien texto piso en un momento ella dice no me escuchan me van a matar dice ella y también me parece que en una parte se escucha la voz de la otra juliana al subir nosotros si la ganancia de la voz de juliana no te entiendo no te entiendo le dice mientras ella sigue gritando y ahí le dice me quieren matar no me escuchan la verdad cuando uno escucha estos audios son realmente llamativos si no parece ser la primera escena que nos contaron si estamos hablando evidentemente de un forcejeo mientras estaba dándose el audio porque si no jamás la víctima podría haber mordido a san es valiente claro estaban ahí estaban en el fregor de cuerpo a cuerpo vamos a decirlo estaban cuerpo a cuerpo aparte después perdón martín estábamos cuerpo a cuerpo y esto lo revelan los audios lo que llama la atención cómo es que se fue hacia otro lado de la casa encontró una ventana y se tiró evidentemente ahí evidentemente nadie la podía controlar porque uno entiende que sáenz valiente como nosotros lo dijimos acá es un tipo corpulento es un tipo más grandote que ella que debe pesar el doble que ella que claramente la podría haber controlado no la pudo controlar tanto es así que tuvo que llamar dos veces al 911 o sea eso evidentemente también da un dato el hecho de que hayan llamado previamente a la caída ahora vamos a escuchar otros audios al 911 porque también son los vecinos los que llaman al 911 cuando se da la caída si luís y con pablo dale no yo me sigo preguntando sobre juliana y algunas cuestiones que no me termina de cerrar lo que dice no me termina de cerrar lo que dice está esta versión tan coincidente a veces la coincidencia puede ser porque los hechos ocurrieron de esta manera pero me cuesta entender cómo una médica no tiene una visión más técnica sobre este episodio y este elabora esta teoría del brote psicótico que no parece insisto no parece compatible con la reacción anímica que está mostrando esta mujer tengo otras preguntas sobre juliana pero seguramente sí porque porque insisto la declaración de esta mujer es fundamental fue fundamental pero no termina de cerrar por lo menos no se condice una cosa con la otra no le escuchamos rezar a ella y ella dice se la pasaba rezando y acercándose a las ventanas acá no se escuchan